Vamos a ver una pequeña introducción a Nocicual, vamos a ver las razones por lo que ha salido esta tendencia. Hay un teorema de CAP, que en tema de discusión, eso a futuro, si es que ustedes tienen la oportunidad de participar del tema de arquitectura del sistema, se usa este tipo de conceptos cuando van a utilizar una y otra herramienta. El tema de Nocicual viene porque empresas han tratado de buscar, les hablo de empresas propias, esto por lo que pude investigar el propio Facebook, el propio Google, ya no quería seguir intentando con bases de datos relacionadas, entonces invirtió en investigación propia para sus propias soluciones de almacenamiento de información. Es así que nacen las alternativas Nocicual, les hablo en plural porque son muchas, no solo son cuatro como acá he agarrado de ejemplo, sino dependiendo del tipo de trabajo que necesitan realizar. ¿Armacenan información de forma no estructurada o semiestructurada? ¿Quién me da ejemplos de qué estoy refiriendo con esos dos? Estructurada, de hecho saben que es en una red celular. ¿Por qué es estructurada? Porque tiene tipo de dato, tiene tamaño. ¿Qué más tiene? Si sería semiestructurada, ¿cómo sería? Un ejemplo. Y ya podría ser, sin relaciones. Después, el tema de XML han usado algún momento de que algo de estructura tiene, pero es un poquito complejo de consultar. Las cadenas JSON, que ustedes que son expertos en JavaScript, me han dicho, manejan todo el tiempo, ¿no? Y ahí tiene cierta estructura, por lo menos clave de valor y arreglos y demás. No es totalmente estructurado, pero sí es semiestructurado. Para poder manejar, entonces han tenido que crear su propio lenguaje. Para mí es una limitación porque si yo me cambio de motor de base de datos, ya es volver a comenzar de cero, ¿no? En Cassandra, por ejemplo, tiene su propio lenguaje para consultar su conjunto de comandos y es interminable. Entonces depende mucho interiorizarse en la base de datos antes de comenzar un proyecto. Y obviamente tienen que evaluar si tomaron la decisión correcta. Son soluciones independientes y la tendencia fue por open source. Ustedes ya deben conocer que la sección de Apache tiene muchos, muchos proyectos open source, no solo para base de datos. Entonces nos han ofrecido alternativas y son abiertas, libres, algunas gratuitas. No, este tipo de motores ya se olvidaron de lo que es el tema de esquema. No hay nada que ver de tablas, no hay nada que ver de relaciones. Y ya no garantizan algo que nosotros conocemos en bases de datos relacionados que es el ACID. ¿Quién me dice que es el ACID? Y esto es desde los inicios, ¿no? Por cinco puntos. ¿Quién me dice que es el ACID? No vale adelantar la diapositiva. Persistencia. Más que todo son las iniciales en inglés, ¿no? Uno es atomicidad. Porque recuerden, hacemos transacciones, ya sea SQL Server, Oracle, DB2, MySQL. Tu conjunto de inserts, updates, hasta que no se confirmen, no se lleva disco, se podría decir. O sea, no hay todo un proceso de la transacción. Una transacción solo termina cuando se confirma y se invalida. Existe eso del rollback si no se termina bien. Eso es la atomicidad. El C es de consistencia, que tiene que tener sentido. Consistencia se garantiza con el hecho de que tiene en esquema. Cada valor entra donde le corresponde y en el tipo de dato que le corresponde. El I es por isolation, porque una transacción nada tiene que ver con otra. Entonces, está isolada, está aislada. Y el D es durabilidad, que dependiendo del motor de base de datos a la larga, se garantiza que va a estar almacenado, en este caso, en disco duro. Ese es el ACID. Y eso aplica a cualquier motor de base de datos relacionales. La atomicidad, consistencia, isolation, aislamiento y durabilidad, que para nosotros es persistencia. ¿Por qué necesito repasar esto? Porque voy a hacer una comparación. Si esto es ACID para bases de datos relacionales, entonces, ¿qué es NoSQL? En NoSQL aplica BASE. ¿Por qué BASE? Porque vamos a hacer aquí la comparación. Lo que era atomicidad para una base de datos relacional, en BASE era básicamente disponible. En tema de consistencia y aislamiento, en BASE es flexible, en NoSQL. En tema de aislamiento, otra vez, y durabilidad, consistencia eventual. Para mí es riesgoso usar NoSQL porque prácticamente, en resumen, todo está en memoria. En inglés lo vamos a ver para que asocien el BASE, básicamente disponible, un estado suave de aislamiento y consistencia eventual. Hoy vamos a hacer Redis y van a ver que todo está en memoria, ganas en tema de velocidad, pero hay un riesgo de perder datos. Porque no estás garantizando el tema de transacción.